La prensa de la oligarquía brasileña, me dijo Lula un día, y lo dijo públicamente, Chávez, yo jamás pensé que la prensa de aquí sería capaz de hacer lo que la de allá te hizo a ti. Qué cosa tan irracional, me dijo. La derecha, esa derecha que se adueña de televisoras, de grandes medios de comunicación, y que distorsiona la realidad, que es capaz, un día de golpe de Estado, un presidente preso, decirle al mundo, ha renunciado el presidente, todos, una sola voz, renunció Chávez, se fue, el tirano, y además destituyó al vicepresidente y a todos los ministros. ¡Viva Carmona! ¡Viva la democracia! Esa es la derecha. La derecha no cree en la democracia, hermanos. No cree en la democracia. La derecha tiene una naturaleza fascista. Solo piensa en sus intereses, no le importa nada el dolor de nadie. En cambio nosotros, la izquierda, somos el camino. La zurda, pues. Hasta la naturaleza incluso me hizo zurdo a mí. Por la zurda es el camino. Vámonos por ahí todos. Los que tengan dudas, vengan, vamos, discutamos. No, socialismo, ese es el camino. Democracia, socialismo. El capitalismo es contrario a la democracia. La derecha es contraria a la democracia. Es por la izquierda rumbo al socialismo. Por ahí va la rabo de cochino.